¿Por qué me dejaste solito? ¿Por qué me dejaste sufriendo? Dos cervecitas tomaré, para una linda muchachita ¡Ven, ven, ven! ¡Vale, familia, pinta! ¿Por qué me dejaste sufriendo? ¿Por qué me dejaste llorando? ¿Por qué me dejaste sufriendo? ¿Por qué me dejaste llorando? Dos cervecitas tomaré, para una linda muchachita Dos cervecitas tomaré, para una linda muchachita ¡Ven, ven, ven! ¿Por qué me dejaste sufriendo? ¿Por qué me dejaste llorando? ¿Por qué me dejaste llorando? Oye, chiquita cariño Oye, chiquita cariño Dos cervecitas tomaré, gritando a mi dulce Pensando boquita a mi cera Dos cervecitas tomaré, por una linda muchachita Dos cervecitas tomaré, por una linda muchachita Para este calor ¿Por qué me dejaste llorando? Con cervecitas tomaré Ahora una linda muchachita Con cervecitas tomaré Ahora una linda muchachita ¿Dónde están las lindas muchachitas? ¿Dónde están las muchachitas mías? ¡Sol! ¡Ven! ¡Salud, salud! ¡Sol! ¡Con esa mosquita! ¡Eso! ¡Levántame la manito! ¡Levántame la manito! ¡Ven! 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 Para seguir bailando, para seguir gozando Siguiendo poniendo Pero que bonito que suena eso maestro